Miren nada más, qué gusto estar aquí en Novias Princes, en Guillermo Prieto 223, en el mero centro histórico de Villahermosa. Y vean el taller aquí que tienen de costura, vean los magníficos vestidos que hacen y bueno, de todo tipo, ¿no? A ver, a ver, ¿por qué no nos dices qué hacen aquí? Ellas tres son las meras meras de aquí. Así es, así es. A ver, ¿para qué nos platiquen? ¿Qué hacen aquí? Bueno, aquí confeccionamos los vestidos al gusto del cliente, vestidos de boda de 15 años, los arreglos para los uniformes, las cofias, nos dedicamos a todo tipo de elaboración. Así es. Bordados. Entonces les invito que visiten Novias Princes, ¿verdad? Sí, sí es su nombre. Que visiten y que vengan a consumir lo que hace la mano de obra local, tabasqueña. Tabasqueña. Sí, todo. Y aquí vengan, traigan el modelo más difícil, el que utiliza, este, ¿qué? Madonna o todas esas cosas, yo no sé qué. Pero aquí, aquí le hacen lo que quieran. Sí. Para 15 años, para bodas, para divorcios. Para cumpleaños, ¿eh? Para divorcios, ¿escucharon? Que también digan. Hay quienes festejan. Que ya están divorciando. No, pero les invito, de verdad. 15 años, 15 años. Quiero que quieran, que les elabora y se les da también con su paquete, que viene incluido lo que es la chalina, el aro, el cojín. Y a veces les da también de regalo las muñecas. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues muchas felicidades, de verdad. Qué orgullo ser tabasqueña. Sí, así es. Yo soy, mira, tabasqueña. Aquí, tabasqueña. Tabasqueñísima. Y no pienso salir de mi lugar. Claro, claro. Orgullosamente. Pobre o rico, pero aquí. Y tenemos que luchar por Tabasco. Claro que sí. Aquí seguimos luchando. Así es. Estamos de pie. Claro. Mira, tú conoces a Cantón. Sí, trabajando días.